¡México! 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 ¡Shut the fuck up! ¡Sarabingo! ¡México! 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 ¡Fuera! 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 ¡Echigar a su madre! ¡Mbuster ha sido un apeito cumentado! ¡Miego! ¡Miero! ¡Miento! ¡Miero! ¡Miero! Miedo! ¡Miedo! ¿Deben volver capacity en positivo, Señoras y señores? ¡Fuera! 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 ¡Cobardes! Ok, nosotros sabemos... Gracias por asistir primeramente a bola de macuarras mer�� indio Sabemos que no tiene educación Que no tiene cultura Nosotros vamos a cantar nuestro himno Bueno, mi himno nacional de Puerto Rico Queremos que guarde el silencio, por favor Voy a cantar el himno ¡Ole! ¡De Puerto Rico! ¡Ole! ¡Trito no! ¡Te pedimos! ¡Tú respeto! ¡Aquí el único y mejor himno Es el mexicano Y así se escucha ¡Mexicanos al grito! ¡La gran herida es un cuento! ¡Felicidades! 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 ¡Vamos! ¡Defiéndete, pendejo! ¡Pártanle a su madre al barrigón! ¿Qué dice el público? ¡México, Estados Unidos o Puerto Rico! ¡Los escucha el apoyo! ¡México! ¡México! ¿Quién va a ganar? ¿México o Puerto Rico, Estados Unidos? ¡México, Estados Unidos o Puerto Rico! ¿Dónde está la gente que apoya a Sayacatlán? Ese luchador que nos está representando en este momento. Gran parte de su vida en todo el Estado de México luchando. Pero su corazón, su corazón de aquí, de San Jerónimo, Sayacatlán. ¿Cómo lo recibe el público? ¡Luego a estar! ¡Luego a estar! ¡Luego a estar! ¡Luego a estar! ¡Vamos, México! ¡Luego a estar! técnicos nos escuchan señoras y señores. ¿Dónde está el apoyo? ¿Qué dicen los niños? ¿Cómo le sirve el público a ese rencor moniguo? ¿A qué se merece? ¡El puto! ¡Y también el referente! ¡El puto! 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 ¡Dale un beso! ¡Dale una al referente! Y ya saben, señoras y señores, si quieren llevarse un bonito recuerdo en esta gran función de lucha libre, por ahí estarán pasando las guapas alecánes a sus lugares para llevarse un bonito souvenir. Y claro, si quieren estar cerca de su luchador favorito no pierdan la oportunidad que hay una sillita en 20 pesitos, 20 pesitos allá en la zona VIP. Los esperamos, señoras y señores. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltalo! ¡México! ¡Vamos! ¡México! ¡Vamos, México! ¡No se puede! ¡Bicho barbero! ¡Bicho barbero! ¡Bicho barbero! ¡USA! ¡USA! ¡Eres puto! ¡Eres puto! ¡Yeeeh! ¡Yeeeh! ¡Chico! ¡Badre! ¡Échale, cabrera! ¡Eeeeh! ¡Bicho barbero! ¡Bicho barbero! ¡Bicho barbero! ¡Bicho barbero! ¡Bicho barbero! ¡México! 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 Y arriba el sabroseur Y ahí está señoras y señores Los ganadores de la Dorada ¡Vamos! ¡Vamos por referir! ¡Vamos! ¡Vamos! Y así es como comenzamos. Tercera, tercera y última caída. ¡Nos escucha, señoras y señores! México, Puerto Rico, USA. ¡Fuerza! ¡Vamos! ¿Rencol o cirujano? ¡Trump! 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 ¡Cirujano! ¡Cirujano! ¡Mich boys no! ¡México! 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 ¡Aeta! ¡Cirujano! ¡México! 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 ¡Gracias! ¡Megito! 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 ¡Pase! ¡Pase! ¡Otra, la otra! ¡Guérboles! ¡Guérboles! ¡Por fin! ¡Viva el hijopas! ¡Ahí! ¡Joder, tomaste! ¡Estable! ¡Ahí! 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 ¡No la rindió! ¡México! ¡México! ¡México ganando este cuadrangular a USA y a Puerto Rico!